¿Quién piensa que el conocimiento se adquiere en cosas tan tónticas como ver futuro? O como ver caballos de zodiaco y cositas de esas, el tarrito rojo, cuando estuvimos por la mecánica fluidos que hablamos del teorema de la energía, entonces uno se acuerda por tarrito rojo. Esas cositas que parecen muy bobas, que pronto alguien diría que eso no es científico, sino eso es pseudociencia, le permiten a uno adquirir conocimiento, le permiten a uno tener claras ciertas ideas que a veces incluso un tipo después de haber llenado el tablero con 55.516 fórmulas, uno no entiende ni la primera. ¿Sí estamos? Entonces, siempre pienso yo que el conocimiento debe ser accesible a nosotros, y a veces siento que los científicos pues con tanto lenguaje formal, con tanta cosa, que sí es importante, que sí es muy importante, nos nublan y nos dejan igual en la ignorancia. ¿Me entienden? Hacen una clase magistral de un nivel impresionante, pero uno no entiende, ni el 5% de lo que le han mencionado. Entonces, ustedes tienen que ser exigentes, el conocimiento que un tipo le imparte a uno debe ser de, pues, y que el tipo se note que se esfuerza porque sea accesible a nosotros, que no sea tan lejano, porque ya se nos cuenta que si pasa un tipo, el mal es un ingeniero magistral, y el tipo llega y dice, ¡buenas noches! Y nunca nos vuelve a mirar, hasta que se cansa, y luego termina y dice, ¡muy bien! Nos vemos en la próxima clase, 50 ejercicios. ¡Chao! Y uno queda así como, ¡ay Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿Y quién podrá ayudarme? ¿Estamos? ¡Muy bien! Vamos a dejar ahí porque nada, es que estás hablando. Y entonces nos vemos el viernes. ¡Tarea! ¡Quietos! ¡Esto no se ha acabado, señores! ¡Tarea! ¿Cuál fue la primera? Averiguar la vida de Francisco José de Caldas, que por favor, es muy importante que tengan claro eso. Eso lo dejé también influido, ¿no? ¿Aquí tiene doble tarea, señorita? ¿Cómo así que una sola? ¡Ay, cómo así que una sola! Así lo mecaniza mejor. Bien. Y mentes brillantes este fin de semana, ¿cierto? ¿Cuándo es? El domingo. Domingo, nueve de la noche y todos los domingos pues lo están pasando, no sé cuántos especiales sean. Y otra cosa, van a estudiar, van a repasar, ¿sí? La cinemática clásica. O sea, lo que es las leyes de Galileo, caída libre, movimiento parabólico, lanzamiento vertical, todas esas cuestiones de cinemática clásica las van a, ¿qué? A estudiar, ¿sí? Porque ya vamos a empezar a rayar relatividad, pero pues entonces yo empiezo haciendo como una introducción clásica para recordar cosas, pero entonces necesito que ya vengan conectaditos con esas ideas para pues no descansarnos y perder tanto tiempo en eso. ¿Estamos? Sigan siendo felices. Bueno, estoy yo con este asunto, amigos, nos vemos. Voy a irte en paz. Gracias. 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 Gracias.